Hoy comentaremos el 144 aniversario loctuoso de Benito Juárez, aquí, en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Ayer se conmemoró el 144 aniversario loctuoso de la muerte de Benito Juárez, un ilustre presidente de México, que tiene como característica haber hecho las leyes de reforma y ser uno de los presidentes más honestos de la historia nacional. Fueron, precisamente, los representantes de las logias mazónicas quienes le corrigieron la plana al gobierno de Veracruz en su discurso en este mismo acto, en el cual pusieron de ejemplo a Benito Juárez como hombre honesto, como hombre que debe de ser seguido en sus ejemplos, en las acciones que tomó, pero además hicieron una denuncia muy importante respecto al incumplimiento que hacen los legisladores del Estado en contubernio con el gobierno estatal. En este evento oficial les corrigieron la plana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.